Vamos a estar hoy hablando mucho de la Libertadores, de los rivales de Alianza, lo que va a ser para Alianza esta Copa Libertadores. Mi pequeño aporte para tu vaselina. Bueno, chicos, chicos, un poco de respeto. Recién comenzamos el directo. En el fútbol todo puede pasar, ¿ah? En el fútbol todo puede pasar. Terrible cachazo. Bueno, 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 pero ¿por qué dan por hecho que nos va a ir mal? ¿Por qué dan por...? O sea, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, chicos. En el fútbol se han visto resultados inesperados. ¿Por qué asumen que voy a ir al Maracaná y me van a sacar la mierda? ¿Por qué lo dan por hecho? En el fútbol hay que jugar los partidos, ¿ah? O sea, yo sé que Fluminense es campeón y muy bueno, pero no por eso significa que ya estamos entregados. O sea, que porque Fluminense es bueno ya yo tengo que resignarme. No, me parece que no. Y vamos a ver, vamos a ver los grupos, ¿no? Vamos a ver grupos de Libertadores. Grupos Libertadores. Alianza le toca en el grupo A. El grupo que correspondía al... El grupo que le correspondía al equipo campeón. El campeón de Copa Libertadores va al grupo A por una cuestión de orden. Y acá tenemos la página oficial de la Comebol Libertadores. Ojo que Domínguez hizo un anuncio. Dijo que la Copa Libertadores este año se iba a convertir en el partido que más paga en el mundo. Para empezar, el triunfo en la Copa ya no iba a valer 300 mil dólares, sino 330 mil. Va a haber un incremento del 10%, más o menos, con respecto a los premios del año pasado. Pero además sumarán 5 millones extra para el campeón. Lo cual hace que la Copa Libertadores, según palabras de Domínguez, se convierta en la Copa que mejor paga en el mundo. Bien, ¿no? Como para elevar el nivel. Como para que los equipos se peleen más fuerte en cada partido. Y, bueno, en nuestro caso tampoco tenemos mucha esperanza. Pero ahí estamos participando, ¿no? Bueno, vamos a revisar el grupo de alianza. Ahora, tenemos como cabeza de serie a Fluminance. Actual, actual campeón de la Copa Libertadores. ¿Cuándo fue la última vez que alianza enfrentó un campeón de Libertadores? En el año 2019. ¿Cuándo vino River Play al Estadio Nacional? Al mando de Marcelo Gallardo. Venían de ganar la final más importante de la historia, ¿no? Ante Boca Juniors. Y alianza consiguió un empate 1-1. Primero con gol de Manzaneda. Y cuando estábamos a punto, a segundos, huevón, a segundos de ganarle a River en el Nacional. Y habría sido histórico. Porque antes de ese partido, la última vez que alianza había jugado con un campeón de Libertadores, al menos en Lima, fue contra Estudiantes de la Plata. Y alianza ganó 4-1. Entonces, si le ganábamos a ese River, realmente habríamos podido decir que alianza era el tumba campeones de América. Porque habría tumbado a dos campeones de América de forma consecutiva en Lima. Pero River, con un tiro libre de un chiquito que después desapareció, llamado Ferreira, le metió un golazo a Galese, que encima se había tapado un penal, le había tapado un penal a Borré, y nos cagaron. Nos cagaron. Ahí se acabó el año de alianza. Desde ese momento, Miguel Ángel Ruso no quiso ser más técnico de alianza. Alianza dijo, a estos burros no les enseña a nadie a jugar a la pelota. Por poco y hago que le ganen a River, iba a lograr semejante milagro, pero no ocurrió. Por lo tanto, ahí alianza no pudo ganarle a River. Pero si vemos los antecedentes recientes de alianza ante campeones de América, ante campeones de Copa Libertadores, vamos a encontrar que goleó a Estudiantes y empató con River. Bien, bien, bien. Bien, después hemos jugado con River, pero ya no con River como campeón de América, ¿no? Al menos en Lima hemos sacado un empate y un partido por goleada. Yo espero que ahora con Fluminense no bajemos de eso, ¿no? Al menos un empate. Los fans de Fluminense estarán volando porque ya saben que este año no campeonan de nuevo, ni nadie de su grupo por el factor alianza-Lima. Mira, si Fluminense no campeona, creo que no es por culpa de Alianza. De por sí el único equipo que ha podido campeonar de manera consecutiva en la Libertadores en el último tiempo es Palmeiras. No hay otro equipo que lo haya podido hacer. Así que no va a ser culpa de Alianza si Fluminense no campeona. Empecemos por ahí. Segundo, que Colo-Colo, que Cerro Porteño campeonen, es prácticamente imposible. Así que tampoco va a ser culpa de Alianza que Colo-Colo no sea campeón de la Libertadores o que pase lo mismo con Cerro Porteño. Me parece, ¿no? O sea, para que dejemos de hablar un poco de huevadas y hablemos con un poquito de cabeza. Bueno, empezamos con Fluminense. El debut de Alianza va a ser contra el Flu, huevón. Y ahora yo me estoy arrepintiendo porque no voy a poder ir al estadio, huevón. Estoy molesto. El día que juegue Alianza con Fluminense, yo voy a estar en Argentina. Me quiero ir a la mierda. Me quiero ir a la mierda, huevón. No puede ser. El día que juegue Alianza con Fluminense, yo voy a estar en Argentina. Me quiero ir al carajo. De verdad. O sea, me quiero ir al carajo. Me voy a perder el partido de Alianza con Fluminense y Matute, huevón. Me lo voy a perder. Pero en cierta forma bien, ¿ah? Porque la... A ver, recordando, cuando Alianza jugó ante Campeones de América, contra River, yo estuve en el Estadio Nacional y quedó uno a uno. Pero contra Estudiantes de la Plata no fui. Entonces, capaz hay que cumplir la cábala, ¿no? Capaz hay que cumplir la cábala. Solo sé que el último campeón de América que fue por Matute se fue goleado. Así que yo espero, yo espero que honren esa costumbre. A ver, ¿qué más me dicen los guaguitas del Perú? ¿Qué más me dicen los guaguitas del Perú? Dejen de spamear 8 a 1 que los voy a banear, carajo, ¿ah? Dejen de spamear 8 a 1 que los voy a banear. Déjense huevadas, ¿ah? Ahí los estoy viendo, ¿ah? Ese queón de Steve Maca, Jorge, no. Y los voy a banear, ¿ah? Déjense de estar jodiendo. Eh... A ver... Eh... Con Fluminense es cuestión de milagro nada más, ¿no? Yo creo que si Alianza se planta bien, ratonea, aprieta bien los dientes, ¿no? Y resiste 90 minutos, por ahí que puede rascar un empate. Y si ocurre un milagro, si la Virgen se aparece, si, no sé, un ángel mea sobre Matute, por ahí que le ganamos. En Matute, al menos, ¿no? En Comparanaense, mira que... Con Paranaense tuvimos por ahí un acercamiento al arco, o sea. Pero la cosa es sacar un empate, al menos en el debut, para no arrancar mal. Luego del partido en Matute, viene el partido en Paraguay ante Cerro Porteño. Y ojo aquí, guaguitas del Perú. Porque este partido se va a jugar entre el 9 y el 12. Yo creo que ya estaría regresando a Lima de Buenos Aires. Pero voy a aprovechar que estoy en Buenos Aires, porque los vuelos a Paraguay son baratos. Y creo que me iría a Paraguay a ver este partido. Iría yo a Paraguay a ver el partido de Alianza Lima contra Cerro Porteño. Iría yo, iría ahí al... No sé si juegan en el Defensores del Chaco, o juegan en el Estadio de Cerro, pero yo voy. De que estoy ahí, estoy. De cabeza, huevón. De cabeza, sí. Para ver el partido de Alianza contra Cerro Porteño. Eso no tengan la menor duda. De eso no tengan la menor duda. Y nada más. Voy a... Voy a intentar ir a este partido. Voy a tener que reprogramar mi vuelo. Pero, de todas formas, quiero estar en este encuentro. Cerro Porteño no tengo tantas referencias. Sé que hace poco le suspendieron las tribunas en Paraguay, al menos para el ingreso de su barra. Porque se estaban sacando la entreputa. No sé si el tema sigue igual. Pero, en el caso de Cerro Porteño, sabemos que es un equipo grande de Paraguay. El segundo más grande después de Olimpia. Un equipo aguerrido. Un equipo... Como todo equipo paraguayo, ¿no? Metedor, aguerrido. Con mucha más jerarquía que Alianza. Si fuera el alianza del año pasado. Si fuera el alianza que fue a jugar ante Libertad. Yo tendría confianza de que ganamos. De verdad, ¿eh? Pero como no es esa alianza. No es el alianza que arrasaba en la apertura. Si no es el alianza que en la fecha 8 ya no tiene oportunidades a campeonar en la apertura. No voy a negar que tengo miedo. Tengo algo de miedo de lo que pueda pasar contra Cerro Porteño. Ahora sí, guaguitas del Perú. Continuamos con la Copa Libertadores. Y el grupo de Alianza. Tranquilos que de la UTA ahí vamos a hablar, ¿ah? De la UTA ahí vamos a hablar. No, no, no. No me voy a hacer el huevón. De la UTA ahí vamos a hablar. Bueno, por eso les decía. A mí Cerro Porteño me da, me da, me da un poco de bronca. Porque siento que con otro plantel, como el del año pasado, a Cerro Porteño le puedes ganar. Yo confío en que le puedes ganar. Pero si le ganaste a Libertad, que era el mejor equipo de Paraguay en ese momento, ¿por qué no le podrías ganar a Cerro? El tema es que Alianza no sé si tiene los jugadores para poder siquiera acercarse al nivel prime que tuvo el año pasado. Me parece que no tiene. O sea, ahí Restrepo va a tener que hacer un milagro. Pero, te digo, teniendo a Colocoli y Cerro Porteño en el grupo, es el momento de dar un salto de calidad. O sea, no hay que tenerles miedo. Son equipos de Paraguay y de Chile. No son de Brasil. Si nos hubiera tocado dos brasileños como en la Copa pasada, te diría, puta, sí, vamos muertos. Son dos brasileños, qué mala suerte. Pero son de Chile y de Paraguay. Justamente, mira, los países contra los que vamos a pelear la clasificación. Porque Perú, Chile y Paraguay son rivales directos en la clasificación al Mundial. Estamos por ahí nomás al mismo nivel en selección. Bueno, últimamente no, por eso se tocó a la mierda. Pero se entiende a lo que voy. O sea, no hay una distancia tan grande. A ver, siguiente equipo y el último. El que entró del Bombo 4. Bueno, el que va a quedar último. No, no, este es Alianza, chicos. ¿Este es Alianza? ¿Estamos hablando de Alianza? Alianza entró acá y le va a tocar contra su hermano chileno. Contra el equipo, contra el verdadero equipo de DVD. Porque acá decíamos que DVD era hincha de Guachipato. No es hincha de Guachipato. O sea, sí puede ser hincha de Guachipato. Pero su principal equipo de DVD es Colo-Colo. Él es de Colo-Colo. Y el Colo-Colo, el hermano chileno de Alianza, se vuelve a encontrar, ¿no? Con Alianza Lima y la Copa Libertadores. Habría que recordar que la última vez que Alianza y Colo-Colo se enfrentaron, en Chile quedó 2-1 y en Lima quedó 1-1. En Lima quedó 1-1. Y eso significó algo. Significó que Alianza no haga cero puntos. Porque si Alianza perdía con Colo-Colo en Lima, hacía cero puntos en la Copa Libertadores del 22. Pero hizo un puntito. ¿Gracias a quién? Gracias a mi caballo, Wilmer el Zorrito Aguirre. Mister Libertadores que se bailó, puta que arrancó como un rayo y marcó un golazo. Su último golazo en Alianza-Lima para despedirse de la Copa Libertadores de esa manera, ¿no? Después Colo-Colo sufrió ese empate porque ese empate con Alianza, el ser el único equipo del grupo que no le ganó Alianza, claro, porque Colo-Colo se convirtió en el único equipo del grupo que no le ganó los dos partidos a Alianza y le terminó costando su clasificación a la siguiente ronda. Así que, esta vez no van a tener compasión, claramente, y tendremos un partidazo contra Colo-Colo, también rival directo donde está Arturo Vidal. O sea, va a venir un multicampeón de Champions y de ligas españolas como Marcelo y un multicampeón de ligas europeas como Arturo Vidal, que ganó Copa de... ganó ligas en Fran... perdón, en Alemania, ganó ligas en Italia. Con el Barcelona creo que no ganó ni mierda, pero al menos con la Juve y con el Bayern Múnich, multicampeón, campeón de América, o sea... Colo-Colo con Arturo Vidal también van a venir a visitar Matute. A Chile me gustaría ir para ese partido también. Hoy este año quiero ir a ver Alianza a varias ciudades. Grupo D, en cabeza, el actual campeón de la Copa Sudamericana, que ya no tiene a Paolo Guerrero y que viene de perder la Recopa ante Fluminense. Uy, ¿verdad? Fluminense también ha ganado la Recopa, puta madre, nos van a cachar. LDU, entonces, yo creo que es un equipo fuerte, con historia, ¿no? Campeón de Libertadores, campeón de Sudamericana más de una vez, campeón de Recopa. Aparte de todos los equipos del grupo, tiene el factor altura a su favor. Lo cual puede terminar pesando de forma significativa, ¿no? Puede terminar pesando de forma significativa porque a Botafogo en la altura le pueden ganar, a Junior en la altura le tendrían que ganar. Y la U, si bien conoce la altura, los resultados que hemos visto que ha conseguido en el campeonato son un empate contra Garcilaso, que es de los peores del campeonato, y el otro empate de la U, ¿contra quién fue? ¿Alguien me puede decir contra quién fue el otro empate de la U? La verdad que no me acuerdo. Ah, contra UTC. Yo creo que entre jugar con UTC y jugar con Garcilaso hay una diferencia importante. Entonces, de local, LDU se puede hacer muy, pero muy fuerte. Siguiente equipo de grupo. Junior de Barranquilla. Para mí, a mi opinión, de los equipos más bajitos del Bombo 2. O sea, si tú me preguntabas contra quién quería jugar del Bombo 2, te decía Junior de Barranquilla. A mí me hubiera gustado jugar contra Junior de Barranquilla antes que contra Cerro Porteño, por ejemplo. ¿Por qué? Los equipos colombianos, al menos en el último tiempo, ya no hacen buenas Copas Libertadores. No me dejarán mentir, pero el fútbol colombiano hace un rato que no pasa nada. O sea... Por ahí que el Atlético Nacional de Medellín, y paro de contar, y encima esta vez no clasificaron porque se quedaron en la fase previa. Creo que perdieron con Palestino. No creo que perdieron. Entonces, ahí les digo. Para mí, Junior de Barranquilla, buen rival para pelear una sudamericana. O sea, por ese lado el hincha de la U tiene que estar... No diría conforme, no diría contento, pero sí darse cuenta de que, puta, el de U por algo es campeón de Sudamericana, Botafogo es el equipo brasileño multimillonario que tendría que avanzar de ronda. Y a diferencia de Alianza, que podría ubicarse en el último lugar, o por ahí incomodar a Cerro Porteño y Colo Colo, la U sí tiene un duelo bien marcado con Junior. Un duelo marcadísimo. O sea, el que gane ese ida y vuelta va a Sudamericana, a mi parecer. Ahora, no sería tan tan exacto porque sí veo a Junior capaz de robar puntitos en algunas otras plazas que no sean en Barranquilla, pero la U también tendría que sumar más puntos de los que enfrente solo con Junior. A mi parecer la U tiene todo para poder clasificar a Sudamericana. Es un equipo con buena defensa, al menos en el torneo peruano. Hay que ver si lo puede replicar en el plano internacional. Pero, siendo realistas, para mí el duelo de la U es directamente con Junior. Es directa directamente con Junior de Barranquilla. Siguiente, bueno, está la U. La U, y después tenemos a Botafogo, al Fukao. El Fukao. ¿Tiago Núñez sigue en Botafogo? No. Tiago Núñez ya se vio con Botafogo. A Tiago Núñez lo votaron de Botafogo. Lo votaron porque, puta, no le ganó a nadie en el Brasileirao, peón. ¿Cómo se mantiene en el cargo si literalmente no le ganó a nadie? Lo contrataron para ganar tres partidos y no ganó ninguno. Qué abusivo, Tiago Núñez. Encima, el Fukao, que estaba primero, toda la primera ronda, por una amplia diferencia, terminó clasificando a Libertadores por fase previa. O sea, se derrumbó totalmente el Botafogo. Se derrumbó, se fue al suelo, se desplomó. Como diría algún ingeniero de Castañeda Alosio. Pero de todas formas sigue siendo un equipo brasileño con mucha plata, con grandes jugadores, que van a jugar en el mar. O sea, no lo digo porque quiera que pase, pero en Brasil el Botafogo te saca la mierda, peón. El Botafogo te saca la mierda. En el Mundumental no sea capaz que la U le puede plantar cara. Capaz que sí. Capaz que sí. Pasa que los equipos brasileños tienen un poderío tan fuerte que si ellos te quieren ganar, te van a ganar. Como le pasó a la U con Corinthians, ¿no? Que la U se entusiasmó con Corinthians hasta que, puta, apareció Renato Augusto, hizo mierda a Corzo, hizo mierda al hueón de... Bueno, Barco no, porque Barco directamente marcó con los ojos, pero... Apareció Renato Augusto, gol, la U perdió en Brasil. Luego la U en Lima contra Corinthians. También intentaron hacerle partido y le hicieron partido a Corinthians mientras Roger Guedes lo permitió, porque Roger Guedes en un momento dijo, puta, me aburrí. Agarró la pelota y los hizo mierda. Gol, ganó Corinthians, terminó mostrándoles la camiseta. Y ustedes estaban jodiendo que Corinthians, que Monintias. Encima metieron preso a tu preparador físico, güey. Puta madre. Y ahora va a ser preparador físico en la selección. Cuando juguemos contra Brasil en el eliminatorio, no puede entrar a Brasil, el gol de Avellino no puede entrar. ¿A quién va a llevar Fossati, preparador físico, al partido con Brasil? Que se va a jugar en... ¿Cuándo se juega ese partido? Creo que en octubre. No lo puede llevar, güey, porque como lo lleve lo mete preso. Puta madre. Pero en fin. Botafogo, creo, va a pelear el grupo con LDU. O sea, veo a Botafogo quedando segundo por el factor altura. Pero en general tendría que avanzar a la siguiente ronda sin problema. A ver, continuando con el tema de la U. Continuando con el tema de la U. El grupo de la U, entonces es este de aquí. LDU, Junior, Universitario y Botafogo. Para mí primero va a quedar LDU por factor altura. Segundo Botafogo. Y el tercer lugar va a ser duelo directo entre la U y Junior. No me sorprendería la U metiéndose a Sudamericana. Considerando el detalle de que... Tiene una buena defensa la U de momento. Y eso en la Copa Libertadores sirve bastante. Si tienes una buena defensa, puedes pelear hasta la última fecha. Si tienes una buena defensa, puedes pelear hasta la última fecha. Porque vas a tener buena diferencia de goles. Porque vas a dañar resultados. Si, yo diría que la U, si se planta bien en defensa, puede sacar a Junior de la Sudamericana. Lo creo en serio. Un agradecimiento a todos a los miembros de este canal que mantienen con vida los sueños y esperanzas de no recaer con la anemia.